¡Suscríbete al canal! A ver, Indiana Jones yo creo que de hecho es probablemente el mayor fracaso del año 2023 junto con The Flash. Esta película fue un fiasco descomunal en taquilla que es que necesitaba como 800 millones para ser rentable y tan solo consiguió 382 para que ustedes se den una idea de los millones y millones de dólares que perdió Disney con esta basura. A ver, por si fuera poco claramente tenemos también resultados como los de La Sirenita. Sirenita, película que costó 300 millones de dólares, que no consiguió la rentabilidad y que básicamente es un absoluto desastre. Que el merchandising no se está vendiendo, que las muñecas de Disney no están teniendo ventas. Nosotros estamos viendo como por ejemplo la muñeca de La Afro Sirenita está en la sección de liquidación. Está de remate, nadie se lleva esta porquería. Y por si fuera poco tenemos casos como el de Blancanieves, película que se estrena el próximo año y evidentemente será un total y absoluto desastre. Pero chicos, ahí está Rachel Segler, Blancanieves latina, que es una actriz completamente loca y fuera de control. Por lo tanto, es normal que Bob Iger se sienta preocupado. Es normal que no pueda dormir por las noches, sobre todo sabiendo que su compañía está desmoronándose. Y además, recordemos que ahora tiene presión adicional. Recordemos que el multimillonario empresario Nelson Peltz ha llegado para hacerle competencia. Ha llegado para destruirlo, ha llegado para mandarlo al carajo. Tan simple como eso chicos, entonces, les repito una vez más, es normal que alguien como Bob Iger esté total y completamente preocupado. Pero vamos a ver qué nos comentan aquí, ¿no? Bob Iger se ha sentido cada vez peor al frente de la casa del ratón porque, según los informes, la compañía ha perdido aproximadamente 900 millones de dólares en varias películas de bajo rendimiento este año. Imagínense nada más, es decir, Bob Iger está completamente preocupado. Bob Iger no sabe qué hacer. Bob Iger claramente está pasando por una crisis descomunal interna. Y a ver, a mí no me sorprendería que termine, no sé, renunciando. Que termine, no, 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 no creo que vaya a renunciar si gana 25 millones de dólares anuales. No creo que vaya a ser algo así. Pero a ver, quién sabe, quizás la preocupación lo absorbe por completo. Entonces, ya veremos chicos, pero les repito una vez más. La situación en Disney está por los suelos y Bob Iger está sumamente preocupado por esto. Ahora, aquí nos comentan. Pixar se está replanteando todo después del éxito inesperado de Elemental. Imagínense, ya le están llamando éxito a Elemental cuando es una película que a duras penas alcanzó siquiera la rentabilidad y ni siquiera estoy seguro de ello. Este es el nivel de The Walt Disney Company en la actualidad. Tan desesperados están por éxitos. Tan desesperados están por los múltiples fracasos que han tenido. Y ya cualquier cosa le llaman éxito. Imagínense, este es el nivel. Ahora, aquí nos comentan. Durante varias décadas, Disney ha sido una de las compañías más grandes y exitosas del mundo. Eso es cierto. Especialmente en lo que respecta a películas. Y ha lanzado innumerables cintas animadas y de acción real que han recaudado millones y también han obtenido muchos elogios de la crítica. Ejemplo, tuvimos El Rey León, película que consiguió los 1.600 millones de dólares, no lo olviden. Ahora, aquí también nos comentan. Sin embargo, este año Disney ha luchado por mantener el éxito de años anteriores y ha perdido 900 millones de dólares en películas de bajo rendimiento. ¿Sí? 900 millones de dólares en las películas de este año. Ese es el nivel, ¿eh? O sea, si tú sumas todos los resultados de las películas de Disney estrenadas en el año 2023, la pérdida es de 900 millones de dólares. Ese es el saldo, un saldo negativo. Casi mil millones de dólares en pérdidas, porque se los digo, va a alcanzar seguramente los mil millones, ya que recordemos que muy pronto se estrena The Marvels con Brie Larson. Entonces, a menos que la retrasen, ¿eh? Que en una de esas no me sorprendería que Disney agarren y digan, vamos a retrasar esta porquería, vamos a retrasar este fiasco. Pero vale, continuamos. Aquí nos comentan. Según Bloomberg, el director ejecutivo Bob Iger salió de su retiro en noviembre para salvar la compañía y está sintiendo la tensión de los problemas de Disney. Fuentes cercanas al CEO lo describen como avergonzado y agotado. O sea, el tipo ya está agotado, ya no puede más. Mientras se enfrenta a los contratiempos actuales de la empresa. Entonces, se dan cuenta, ¿no? El tipo está que ya no puede más. Claramente está cansado, claramente ha llegado al límite y es normal. Aún así, obviamente debe remar contra corriente. Es un tipo que ha sido exitoso a lo largo de su vida. Yo me imagino que podrá sobreponerse. O quién sabe, ya veremos. Quizás esta es una misión bastante importante. A ver, vamos por partes. Lo que necesita Disney... No, no, se dice muy fácil, ¿no? Que Disney agarre y elimine el wokeismo y que elimine la ideología. Pero el problema, chicos, es que Disney ha sido consumido y absorbido en cada rincón de la empresa. O sea, cada sector de la compañía está dominado por gente con una opinión política e ideológica en concreto. Disney tiene un problema de raíz que es muy difícil de quitar. Disney ha sido absorbido por esta gente progre, total y completamente mediocre. Entonces, evidentemente es algo difícil, les repito, de que Disney pueda curar de forma rápida. No es tan simple. Ya veremos qué es lo que logra hacer Bob Iger, les repito. Él está planteándose muchas cosas, él está planteándose muchos escenarios. Por ejemplo, recientemente, para que ustedes entiendan el nivel de la crisis y de la preocupación de Bob Iger, recordemos que iba a salir esta serie de Daredevil. Ya hablamos de ese tema en otro video, ¿no? Entonces, la serie de Daredevil iba a salir el próximo año. Ya tenían ocho episodios grabados. Entonces, Kevin Feige y varios ejecutivos de Marvel y de Disney se sentaron a ver los ocho episodios que ya habían sido grabados de Daredevil. Y se quedaron impactados. Quedaron que no sabían qué decir. Porque eran una porquería. Eran tan malos y tan mediocres que inmediatamente tomaron la decisión de despedir a cada director, a cada guionista de esa serie. O sea, los despidieron a todos, los mandaron al carajo y decidieron destruir prácticamente esos ocho episodios y reiniciar por completo la serie. A pesar de que ya habían gastado millones y millones de dólares en escritura, en grabaciones, en postproducción. Decidieron cancelar ese proyecto que ya había estado previamente establecido y reiniciarlo. Es decir, sí, habrá una serie de Daredevil, pero completamente diferente. Realmente, imagínense nada más, es que era tan desastrosa que habían tardado hasta cuatro episodios para que Daredevil se ponga la máscara de Daredevil. O sea, los primeros tres episodios eran de abogados. Claramente era un fiasco. Claramente se venía un absoluto desastre de serie. Imagínense lo mediocre y mala que era. Por lo tanto, chicos, este es el nivel y por eso Bob Iger me imagino que está muy preocupado porque, les repito, a ver, han invertido millones y millones de dólares en proyectos que no han valido la pena. Indiana Jones es el claro ejemplo. ¿Tú no inviertes 350 millones de dólares en una película para fracasar? Tú inviertes 350 millones de dólares porque crees en tu mente, en tu imaginación, que esta película va a ganar mil al menos. Tú inviertes esa cantidad y esa cifra porque crees que va a alcanzar los mil millones. El motivo es muy simple, porque recordemos que los cines se quedan con la mitad. O sea, si tú inviertes 350 millones, necesitas que esta película genere por lo menos 700. Entonces, si tú inviertes esa cantidad, lo haces porque crees que va a ganar mil millones. Lo mismo con la sirenita. Si tú inviertes 300 millones, lo haces porque crees que va a ganar unos 900 por lo menos. 900 millones de dólares, por lo menos. Y no lo consiguió. Y no lo logró. Entonces, tú no inviertes estas gigantescas y estratosféricas cifras en proyectos si no creyeras que van a ser redituables. Entonces, claramente todo está saliendo mal en Disney. Y Bob Iger, pues lamentablemente para él, no sabe qué hacer. Aquí nos comentan. Walt Disney Studios estrenó este año una serie de películas que parecían emocionantes y prometedoras. Títulos como Ant-Man, And the Wasp, Quantumania, Guardianes de la Galaxia, Indiana Jones, Elemental, Mansión Embrujada y La Sirenita. Sin embargo, la mayoría de ellas han tenido un rendimiento inferior en los cines. Es más, así se los pongo. Tan solo Guardianes de la Galaxia es la única película que me debería decir que fue, que sepamos, totalmente rentable. Solo Guardianes de la Galaxia es la única de todas que yo digo que fue 100% rentable. Pero, ojo, una cosa es ser rentable y otra cosa es ser un super mega éxito. Sí, Guardianes de la Galaxia superó los 800 millones de dólares, pero no fue una película tan barata. Y sabemos que tuvo regrabaciones y sabemos que nos están ocultando gastos. Entonces, yo estoy seguro que fue rentable, yo estoy seguro que le dejó ganancias a Disney 100% seguro. No lo dudo bajo ninguna circunstancia, no estoy diciendo lo contrario. Pero lo que yo sí les garantizo es que no fueron tantas ganancias como la gran mayoría de personas piensa. Y de Elemental, pues yo pienso que habrá quedado en tablas quizás. A lo mucho quedó en tablas y no le arrojó unas pérdidas mínimas a Disney, pero no lo suficiente como para escandalizarnos, honestamente. En el caso de La Sirenita sí fue un desastre, La Mansión Embrujada fue un desastre. A man de guas con tu manía fue otro desastre, Indiana Jones ni se diga. Ahora, aquí nos comentan. La última entrega de Indiana Jones recaudó solo 383 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de 300 millones de dólares. Recuerden, los cines se quedan con la mitad. No lo olviden. ¿Qué digo la mitad? Casi el 60%, pero vale. Mientras que La Mansión Embrujada recodó 24 millones de dólares a nivel nacional en su primer fin de semana, frente a un presupuesto de 150 millones de dólares. La Mansión Embrujada costó más que Barbie, costó más que Super Mario Bros, costó más que Oppenheimer, costó más que El Gato con Botas, costó más que... ¿Qué quieren que les diga? ¿Minions nace un villano? ¿Costó más que John Wick? Para que ustedes entiendan lo que fue La Mansión Embrujada, porque la gran mayoría piensa que es un proyecto menor. ¿Proyecto menor? Que fue más cara que Barbie. Que Disney gastó más en La Mansión Embrujada que lo que gastó Warner con Barbie. Entonces, evidentemente hay una crisis. Evidentemente hay un gran, gran problema. Pero bueno, continuamos, ¿no? Aquí nos dicen. Las películas en taquilla no es el único elemento de la empresa que decae. Cada vez la compañía tiene menor asistencia a Disney World. Sí, la asistencia cada vez a los parques temáticos de Disney es menor y menor y menor. Y esto, evidentemente preocupa a la casa del ratón, lo cual es muy normal. También ha perdido suscriptores en Disney Plus, a pesar de contar con una cuota muy inferior a otras plataformas digitales. Les repito una vez más, lo de Disney Plus, nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos mantenido en este canal. ¿La base de usuarios de Disney Plus no es real? Entonces, claramente sus números son artificiales, están inflados. Recordemos muy bien que muchas de las personas que tienen Disney Plus, en realidad, están suscritas a otros servicios y les regalan. La cuenta de Disney Plus, como es el caso de Astro, como es mi caso. O sea, yo tengo Disney Plus, pero hasta creen que voy a pagar por esa porquería. Claro que no, no pago ni un centavo, pero lo tengo. Ahora, aquí nos comentan. Nos dicen, ¿a qué se debe la caída de Disney? Una de las principales razones por las que estas películas se consideran un fracaso es por sus elevados presupuestos, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿va? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El gran problema que tiene Disney son sus presupuestos. Es que no son eficientes como lo es Universal. O bueno, Universal suele ser bastante eficiente con sus películas casi siempre. Entonces, Universal tiene esa peculiaridad de que, por ejemplo, tenemos películas como Minions, películas como Mario Bros, películas como El Gato con Botas, que son películas que son rentables en gran medida también gracias a sus bajos presupuestos. Incluso, Crackens vs. Sirenas, que fue un fracaso, no va a ser ni de broma el mayor fracaso del año gracias a su bajo presupuesto. Entonces, eso les ayuda muchísimo a todas estas películas. Ahora, aquí nos comentan, y este sería el caso con Disney, ¿eh? Si Disney bajara sustancialmente el costo de producción de sus películas, quizás muchas de las películas que hoy estamos mencionando como fracasos, quizás no serían exitazos, pero serían películas rentables. Sí y solo si Disney se atreviera a reducir sustancialmente el gasto que llevan a cabo con sus películas. A ver, Indiana Jones, ¿cuánto dinero costó Indiana Jones? 350 millones. ¿Cómo es posible que de pronto tengamos una película como Penheimer, que es muy superior, que haya costado 100? ¿Cómo es posible algo así? Entonces, yo creo que se pueden hacer. Obviamente, tú debes ser más ingenioso, pero se pueden hacer buenas películas de gran calidad con un mucho menor presupuesto, siempre y cuando utilices tu cabeza en genio. Ahora, aquí nos comentan. Les recuerdo, a ver, la sustancia está en la historia. La sustancia está en la banda sonora, en la historia, en el ritmo de la película. No tanto en cuánto gastaste e invertiste en ella. Aquí nos dicen también lo siguiente, miren. Por ejemplo, necesitaron 200 millones de dólares para realizar Elemental, lo que la convierte en una de las películas de animación más caras de la historia. Debían llegar a 500 millones de dólares como mínimo para considerarla un éxito. Se ha quedado a 492 millones de dólares en la taquilla nacional. Es decir, los progres de Disney nos están diciendo que Elemental es un éxito. Y no es así. Aquí mismo, en este mismo artículo, nos están confesando que la película debía alcanzar los 500 millones de dólares como mínimo y no lo logró. Y logró 492. Ahora, se acercó mucho, es la realidad. Y como se acercó mucho la película de Elemental a la cifra que necesitaba, pues evidentemente para los progres de Disney esto ya es un éxito. Porque no fracasó como esperaban. Entonces, como no fue un fracaso tan monumental como otras películas, llamémosle La Sirenita, llamémosle La Mansión Embrujada, llamémosle Indiana Jones, Elemental ya la consideran un éxito. Este es el nivel del desastre. Ahora, aquí nos dicen. Otras razones que muchas de ellas no han sido bien avaladas por la crítica ni por el público. Lo que ha desanimado a muchos espectadores a verlas en cines. Esperemos que las películas programadas para estrenarse en los próximos meses solucionen su problema de taquillas sin precedentes. ¿Ah, sí? Como por ejemplo Blancanieves. Es que yo creo que eso es lo que preocupa a Bob Iger. Yo creo que él mismo piensa, joder, que es que tenemos basura por los próximos tres años. ¿Qué vamos a estar sacando en tres años? ¿Basura? ¿Para que se rían de nosotros? ¿Para que se burlen de nosotros? Eso claramente se los garantizo que tiene muy, pero muy, muy preocupado a Bob Iger. Y bueno, ya sabemos chicos. Entonces, básicamente eso es lo que está ocurriendo, damas y caballeros, con el desastre absoluto. Y pues Bob Iger lo sabe. Bob Iger es consciente y su nivel de preocupación es muy real. Bob Iger no sabe qué hacer. Bob Iger no sabe cómo llevar las riendas de Disney. Y es algo que se entiende. Imagínense ahora la presión que debe sentir con el multimillonario basado que le va a hacer competencia y que va a exigir que lo manden al carajo. Evidentemente hoy Bob Iger debe estar extremadamente nervioso. Y ya veremos cómo termina toda esta historia. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.